Anteriormente usted iba a todos los fondantios. Para Giancarlo Llorente, líder comunal de Planeta Rica, los consejos de su abuela lo llevaron a convertirse en un defensor del medio ambiente. Hoy su preocupación por el planeta lo impulsa a practicar la agricultura ecológica y a producir abonos orgánicos aprobados por el ICA en la granja Oasis, sede de la estrategia pedagógica ambiental Escuela Sin Muros. Escuela Sin Muros es una estrategia pedagógica ambiental. En la huerta no nos faltarán los frutos para el mejor laboratorio de la familia, que es la cocina. Y de la cocina no nos faltará la mesa servida, bien nutrida y bien saludable, mejor que muchas mesas de cualquier lugar donde quiera uno compararse. La Escuela Sin Muros, a través de Kiosco Vive Digital, está acercando a los jóvenes de Jeff en las prácticas reales y mostrar que somos capaces, con la ayuda de todos, a producir una agricultura mucho más saludable. Es importante producir orgánicos, pues con ello apuntamos a un desarrollo sostenible, sustentable y a la preservación de las especies naturales. Los jóvenes Jeff, jóvenes emprendedores para el futuro, ganamos en nuestras veredas conocimiento y respeto de las demás personas que están mirando, ya empiezan a mirar y a tomar conciencia de que lo orgánico es importante, entonces nos ven como un ejemplo para el resto del municipio de Planeta Rica. El Kiosco Vive Digital de Planeta Rica, Córdoba, ubicado en la vereda de Reparo, ha sido de vital importancia para nosotros como grupo, porque nos ha permitido adquirir conocimiento acerca de otras maneras de mezclar el abono orgánico, acerca de los mercados donde comercializamos el abono orgánico, y es la manera de nosotros comunicarnos con el mundo externo, decirle qué es lo que hacemos y por qué es importante trabajar orgánico. Y eso me permite afianzar mi conocimiento y mejorar mi calidad de vida a través de Kiosco Vive Digital.